¿Qué son los kioscos electrónicos de la Defensoría del Consumidor? Son ventanillas virtuales donde puedes solicitar asesoría y atención de denuncias de consumo y tener acceso a información y material educativo sobre tus derechos de consumidor. ¿Quiénes pueden hacer uso de estos kioscos? Todos los consumidores salvadoreños de la diáspora. ¿A dónde puedo encontrarlos? En los consulados salvadoreños en Estados Unidos de América y en las oficinas descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador. ¿Cómo funcionan estos kioscos interactivos? Puedes utilizarlos de manera práctica y rápida, pues cuentan con tecnología Touch. Solo sigue estos pasos. 1. Ingresa en el botón azul de Atención en línea. Al hacerlo, serás atendido por uno de nuestros delegados de forma virtual por medio de una videollamada. 2. Adentro del kiosco encontrarás las siguientes opciones. Enviar reclamo, agenda tu cita, material educativo, eventos o noticias. 3. Si ingresas un reclamo, debes identificarte con tu información personal y agregar los datos del proveedor, así como el motivo de tu denuncia. 4. Adjunta la documentación que respalda tu denuncia. Lo único que tienes que hacer es colocarla frente a la cámara del kiosco, activar la cámara y listo. 5. Para finalizar este proceso, solo presiona el botón de Finalizar y a vuelta de correo te contactaremos para darle seguimiento a tu casa. 6. Si deseas agendar tu cita para otro momento, solo presiona el botón y listo. 6. Si necesitas orientación y asesoría adicional para hacer uso del kiosco, escribe al WhatsApp 503-7844-1482. Defensoría del Consumidor. Gobierno de El Salvador.